Y la policía estaba feliz, no decía nada. Y de repente, acá en la parte del obelisco, han empezado a lanzar gas. Y yo que me encontraba, perdón, acá en Correo están lanzando gas. Y yo que me encontraba en la parte del obelisco, estábamos bajando y hemos empezado a correr. Y hemos visto como de parte de los techos de edificios, de mi interés, nos lanzaban gas uno por uno. Y de tránsito salió un gas y nos estaban atacando. Y también, por favor, es lo que el testimonio, por ejemplo, de la noche, ellos señalan que hay incluso personas lanzando gas. Había heridos. ¿Cuántos heridos tienen ustedes? Por lo menos yo he visto uno, dos, una accidente que estaba en la cabeza ensangrentada y se lo llevó la ambulancia. En cuanto inició esto. Bien, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo. Se escucha, por lo menos son unos cuadras, César, también cachorros de dinamita, que es también lo que ha alertado a la gente en este lugar. Bueno, estas fogatas se han permanecido en este sector y, bueno, nuevamente se están volviendo a reagrupar. Y todo lo que encuentran por este sector sirve precisamente para nuevamente atacar a la policía boliviana. Se ha desatado en un hecho de violenta. Bueno, pues, afortunadamente, bueno, no han resultado niños heridos por este sector. Se ha despejado todo lo que es el Mariscal Santa Cruz y también parte del Prado Paseño. Bueno, muchas gracias. A propósito de este niño desaparecido, entiendo de que ya se lo habría encontrado. Tengo información extraoficial. Vamos a confirmar a un instante nada más. Aparentemente el niño ya se reencontró con su madre. Lo que nos están enviando a través de las redes sociales. Pero vamos a confirmar este dato enseguida, Cecilia. Gracias, Jenny y Calizaya. Bueno, este es el panorama, Cecilia, en el país. ¿Qué le parece? Vamos a pedirle en este momento tanto a Jenny como a Carla que se puedan resguardar. Queremos agradecer a toda la gente que nos está enviando sus mensajes. También estamos en la transmisión en vivo de Facebook, donde nos acaban de aclarar también que ya apareció el menor. Efectivamente es importante poder reconfirmar esta información, pero hay que resguardar también a las personas que están en las calles. Nuestros periodistas que están trabajando. Jenny, Calizaya, Carla, Mercado, dos mujeres que obviamente están allí en el frente para mostrar lo que está ocurriendo. Lo que nosotros estamos haciendo esta noche es mostrar lo que está pasando en el país. Esto no se puede ocultar, César. Se hizo una reacción definitivamente de este grupo de jóvenes que estaban, como escuchamos en el testimonio, culminando este cabildo en la Ciudad de La Paz. Un cabildo que tuvo seis determinaciones, un cabildo con una masiva participación y un cabildo que tomó la decisión efectivamente de no dar cuarto intermedio a las movilizaciones como hoy había planteado el presidente Evo Morales poco después de mediodía. Salió a dar una conferencia de prensa y él pedía un cuarto intermedio. Pero los cabildos, la gente movilizada en el país respondió que no. Y cuando concluía este cabildo y la gente, los chicos especialmente, porque se ve mucha juventud en estas movilizaciones, regresaban, la denuncia es la que acabamos de escuchar nosotros junto a Jenny Calizaya y uno de los jóvenes que era entrevistado. Ahora, la policía ha retrocedido en este momento, César, ¿no? Sí, evidentemente para resguardar... Lo que está haciendo la policía es dispersar, pero tras el relato de este joven, los jóvenes fueron provocados, es lo que ellos acaban de manifestar y la policía prácticamente no reaccionó en primera instancia, pero después reaccionan contra ellos. Ellos estaban terminando el cabildo y se estaban marchando. Entonces hay una confusión total, hay mucho nerviosismo, si vale el término, y esto genera violencia, Cecilia. Queremos evitar, no queremos que haya más heridos, no queremos que hayan personas fallecidas como lo que sucedió en Santa Cruz. Pero usted lo ha descrito muy bien. Hay una molestia, hay una gran parte de la ciudadanía, en varias regiones del país, que están molestas, que han exigido, después del desarrollo de las elecciones, y sobre todo ante un presunto fraude, que basta, que ya no exista más, que primero se pidió una segunda vuelta, después dijeron, no, no queremos una segunda vuelta, queremos que se anulan las elecciones. Ya ahora en las resoluciones de varios cabildos en el país, Cecilia, se ha pedido que hayan elecciones, pero sin la participación del binomio presidencial. Es decir, la situación de la gente que se encuentra movilizada, que es mucha gente en el país, se va a intensificar, y bueno, esperemos que no haya más violencia, como lo estamos admitiendo en este momento. Es lo que nadie quiere en el país, César. No sé si tenemos la posibilidad ya de escuchar las resoluciones del cabildo en la Ciudad de La Paz, para volver a recordar lo que se manifestaba el día de hoy, las resoluciones que ya se emanaron de este cabildo en la sede de gobierno. Acá también, esta gran concentración, efectivamente, nosotros en Santa Cruz, cubrimos todo, y las determinaciones son las mismas, aunque ya lo había anunciado antes el presidente del Comité Pro Santa Cruz, que no había vuelta atrás, que no se cedía y no había acuerdo intermedio. Luego de la pausa que le vamos a proponer, cuando son las 23 horas con 0,4 minutos, y esperemos, esperemos de corazón, lo digo, como usted lo dice, César, en este momento, y pedimos también que se pacifiquen los ánimos, que se vaya apaciguando lo que está ocurriendo en este momento en la sede de gobierno, que esto nos despierta también mayor tensión en otras regiones del país, porque toda acción tiene una reacción y es lo que no queremos en este momento. Ya hay dos muertos de esta situación tras prácticamente 10 días de movilizaciones que no van a concluir por lo que hemos escuchado el día de hoy. Luego de la pausa tenemos las resoluciones del Cabildo de la Paz, de la reunión que hubo en Santa Cruz, también de esta gran concentración masiva a los pies del Cristo Redentor, y estaremos recorriendo las otras regiones del país, donde también están en paro indefinido, por ejemplo, Tarija, Cochabamba, también vamos a estar en Pando, vamos a estar en Beni, vamos a estar en Sucre, con todos nuestros equipos desplegados esta jornada. Pausa. Sebastián, por favor, tenemos consejos porque debemos avanzar en el programa y volvemos en minutos nada más. Por supuesto que sí, Cecilia, seguimos con nuestro cronograma, tenemos que continuar, pero también necesitamos nosotros agradecer a las empresas que nos acompañan todas las noches, y por eso vamos a hablarles esta noche también. Gracias. Gracias. Gracias.